Un video rapidito de lo que comprende esta contingencia porque no he salido de mi casa Y pues son de mangas y un libro, por así decirlo Primero comenzaré con que el volumen 1 de Death Note lo conseguí a medio uso Y pues sí, ahí está en su empaque, la verdad parece nuevo, pero no, ya está usado Pero lo encontré por Facebook y también me lo compré con el manga número 2, el volumen 2 de Death Note Y pues bueno, aquí les dejo a que lo aprecien Ahora aquí con una pequeña recomendación ya hoy Es de Zurita Aniki, 2 de Dulce La verdad yo me enteré de esto por TikTok Y ya quería comprarlo Y justamente lo compré con un separador que van a ver más adelante Pero bueno, el problema es que el paquete no me había llegado cuando me debió de llegar Y pues se lo dije a ella y me lo vuelve a reenviar sin costo Y la verdad está muy precioso Pero cuando me llegó el paquete y la abrí me llevé la gran sorpresa De que me trajo este otro cómic de ella misma Igual cuando la abrí estaba la cartita de que este cómic me lo regala Pues por el problema que pasó de la paquetería La verdad fue un lindo detalle No me lo esperaba, pero bueno, ya me lo regaló Está bonito y la verdad se los recomiendo Vayan, está su Instagram y la encuentra como Zurita Aniki Aquí me compré pues el manga de Yu-Gi-Oh Porque mi amiga me dijo que estaba en pre-venta Y sabe que a mí me gusta Yu-Gi-Oh Entonces pues ya lo compré en pre-venta Se los dejo a capricien Luego en Facebook me encontré otra vez Alguien que vendía el volumen 3 de Death Note La verdad este se ve más viejo La punta la tiene doblada Y pero bueno, sigue sirviendo bien Se sigue apreciando bien Aunque sí se ve viejo Por último me llegó el paquete de Amazon Que me había pedido Porque hay un libro que yo quería Y estaba buscando por todo mundo Y una chica de Instagram me dio el link Porque fue de Amazon Y me llegó justo a tiempo Ya me había quedado sin lectura Me pedí El príncipe y la modista Una novela ilustrada de Zheng Wang Y la verdad es que tenía ganas de leerla Está muy bonita De hecho me la acabé el mismo día que me llegó Este fue el pequeño video de hoy Y pues bueno Es todo Gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!